Hola Aries, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Aries, octubre se está acercando y vamos a poder hacer tu lectura para tu signo ya en este aquí en el ahora. Edad más avanzada, por favor, siéntense bienvenidos. Aries, energía principal es la carta de la justicia. Vámonos. Cuando hablamos de la justicia, hablamos de lo que tú reclamas, lo que tú piensas que es justo para ti, lo que también estás reclamando por ley y derecho divino. Pero ahorita es importante de que en el mes de octubre vas a recibir o esa justicia o te llega un mensaje, un escrito, una notificación donde te van a invitar a que veas que te se haga justicia o que una justicia en general. ¿Vale? La vayas a estar recibiendo. También se están solucionando asuntos en tu vida en el mes de octubre. Es como que, Aries, hazte cuenta que fuiste muy imparcial mucho tiempo. ¿Vale? Tuviste un objetivo muy importante en tu vida. Perdiste a personas, vale, más que lo que te imaginas, ¿no? Pero en el mes de octubre es como que todo te llega a la medida correcta, a la medida justa y también todo llega al tiempo correcto. El universo está conspirando a tu favor, por supuesto que sí, ¿vale? Pero también te advierte de cuídate de vanestidad, cuídate de elogio, cuídate de juzgar malamente o que te juzguen a ti malamente, ¿vale? Cuídate tantito de personas que ya sabes que hace tiempo te habían como que causado un dolor, una injusticia, un drama, una cierta energía que no es saludable. ¿Ok? El número 11, el número 41, pueden ser ya números importantes. Vamos a comenzar. El día 1 tenemos el amor, tenemos las almas de amas gemelas, tenemos la felicidad, tenemos las ganas de compartir, ¿no? Yo veo ya en el día 1 un Arias que va a estar llorando como una Madre Elena de felicidad, de alegría, en decir, híjole, gracias Padre Santo por esta situación, gracias por este amor, gracias por que mi cuerpo ya está plenamente bien, gracias por lo que sea. Muchos de ustedes en la área emocional, en la área sentimental, se van a topar con un cáncer, un piscis, un escorpio, ¿vale? Un Aries, un Leo, un Sagitario, un Tauro, un Virgo, un Capricornio. Nada más son energías que me llegan. Muchos de ustedes, ¿vale? Tienen una relación con una persona, puede ser amorosa, puede ser también laboral, familiar. Esa personita tiene el cabello rubio o rubio canoso o en su juventud fue rubia o rubio o tiene un tinte rubio, pero es el cabello más claro, la piel un poquito más clarita, ojos verdes, azules, hasta un poquito de pecas, un cuerpo muy atractivo, tiene mucha vibra sexual. Esa persona te está manejando a su terreno. Si tú estás lidiando con una persona más adelante, ¿vale? De pelo moreno, negro, hasta un poquito canoso, el cuerpo sexy, pero para alguno va a ser de edad más grande, más avanzada, que ya tiene un poquito de pancita. Pero una persona que trae un flow, que dices, madre mía, me desvivo. Esa persona también te va a traer beneficios en tu vida, lo vas a ver. Nada más me quisieron que te dijera eso, ¿vale? Entonces, yo veo a un Aries dispuesto a amar. Un Aries que con facilidad, tras haber pasado un tormento, ¿vale? Con facilidad se va a abrir a nuevas oportunidades. Y vas a estar diciendo, dije que esto estaba mal. Os dije que esto estaba pasando. Os dije que... O sea que vas a sacar a personas de onda con tú, decir, es que te he dicho. Acuérdate que te lo recordé. Tu impulsividad en el mes de octubre va a ser muy chida, va a ser muy chingona. Vas a estar como en una frecuencia bien padre, pero también tenemos que decir que yo veo a un Aries que tiene que cuidarse un poco de un Géminis, de un Libra, de un Sagitario, tantitito de un Escorpio y sobre todo de un Tauro y de un Leo. Solo un poco. Son advertencias porque puede ser que llegue gente nueva en tu vida. Puede ser que en el trabajo donde estés, ¿no? Las energías durante el mes se vayan a estar cargando. Si no tienes trabajo, significa que vas a tener esa impulsividad como estos signos y te puede causar un dilema. Evita de verdad que tu alma esté llorando. Evita de que las angustias del pasado se repitan, ¿no? Evita, por favor, de que el desamor que en algún momento viviste pueda empujarte a una soledad. Evita que la vida quiera mostrarte que continúes, ¿no? Que te sigas esforzando, que sí te van a premiar, pero que te esfuerces tantito más. Evita esa vanestidad. Evita no escuchar los señales, ¿no? Evita no ponerte en movimiento. Evita cosas que te frenen, cosas que te depriman. Evita también conflictos, discusiones con gente que dices, vete ya a tomar por saco porque hasta aquí hemos llegado. ¿Qué me estás mostrando? Nada bueno, pues te largas, me largo. Van a haber enfrentaciones, van a haber comunicaciones, van a haber dificultades en la área familiar. En la área económica puede ser que tengas que hacer un gasto imprevisto, ¿no? Puede ser que venga algo que te saque de onda. Puede ser que en el mes de octubre, al principio, ¿vale? Sobre todo el día 5 y el día 7, vayas a tener un par de cuentas por pagar. Yo veo a un Aries a partir del día 8 mostrando flow, mostrando creatividad, mostrando amor, mostrando la energía que es. El día 1, amor. El día 1, fenomenal. Weis ich nicht, ¿qué quieres que te diga? Relaciones, amor, sexualidad, paciencia, premios, justicia, dinero, lo que quieras, ¿vale? Se van a estar presentando siempre y cuando estés dispuesto a ver la realidad. Los que están en un triángulo amoroso, los que están festejando, los que están en una energía donde están súper felices, ¿vale? Compartiéndose con varias personas, adelante. Yo no soy fan de triángulos amorosos, pero yo me callo porque no me incumbre meterme. Pero los triángulos amorosos van a estar bastante bien en este mes de octubre, por lo menos al principio, ¿vale? Edad más avanzada, hay un cruce en tu vida donde se trata avanzar o frenarte, seguir o no seguir. Hay una alma, una alma fallecida que para muchos de ustedes quiere encontrar el camino de comunicarse contigo. Quiere decirte, escucha las señales. Yo he escuchado tus oraciones, escucho tus llantos, escucho tu felicidad. Yo te acompaño, pero sigue viendo y esperando y entendiendo las señales. Entonces, veo aquí el día 5, esa nostalgia a veces, ¿no? El día 7, vámonos a por todas. El día 8, viene una satisfacción enorme. Llega ayuda de un Aries, un Leo, un Sagitario. Tú mismo te estás navegando al camino del éxito, al camino de la satisfacción, al camino de la despreocupación, al camino de vivir una vida un poquito diferente a lo conocido, ¿vale? Si tú sigues estos pasos que te van a traer un cambio, es decir, cortar, borrón, cuenta nueva, de todo lo que no es benéfico, me ordeno, lloro, me deprimo, me levanto y me doy cuenta, o sea que tú, que todo trae una transformación. Y la transformación existe en el sentido de saber que tu éxito, tu potencial, tu suerte, tu preparación, tus objetivos, tu equilibrio, tu balance, tu renacer, tu toda divinidad, solamente requiere de así, de una decisión tuya para mostrar que de verdad estás dispuesto a recibir un milagro, ¿no? Solteros, edad más avanzada, los que están buscando un amor, papás solteros, mamás divorciadas, todos los que estáis buscando el amor, ¿vale? Es importante que aquí os llegue el amor. El amor propio, el amor de personas que te aman, ¿no? De compañeros, de familiares, pero sí se avecinan dos personas. Una persona, Aries Leo Sagitario, y otra persona, Cáncer Pisces y Escorpio. Los dos son buenos para ti, pero los dos traen un tema con cercanía. Es importante si tú te abres al amor, si tú te estás dispuesto a no comparar el amor, si quieres salir de un triángulo amoroso, si quieres salir de esa nostalgia del pasado, ábrete porque las intenciones del amor tienen que ser buenas. Desapégate del pasado para vivir el presente y sobre todo el futuro. Las parejas van a estar un poquito en conflicto, en conflicto por otras personas, en conflicto con sus moralidades, en conflicto que, güey, engordaste nueve kilos, ya no me gustas, qué tontería, ¿no? Pero va a haber un par de conflictos y luego se vuelven a renacer, a restablecer. Es decir, el amor está, la salud está, va a haber recuperaciones, va a haber mejoras, sí va a haber un par de operaciones, obvio, tiene que ser, porque hay personas que están de verdad en la necesidad de operarse, ¿vale? De cirugías. En el momento más inoportuno que tú piensas que es inoportuno, se va a abrir una ventana de estrellas, una ventana de luz, una ventana de amor, una ventana de prosperidad. Inoportuno para ti, ¿por qué? Porque en el momento que menos te lo esperas, te se va a llegar ese milagro, esa justicia. En el momento que más te lo esperas, vas a estar esperando, decepcionándote y vas a estar como que con mucha ansiedad. Cuídate de eso porque no es absolutamente necesario. O sea que confía en el plan y la hora divina. Confía que en el aquí y en el ahora las cosas van a estar mejorando. Confía que todo trae un plan. W-U-M-C-X-O-G-L-A-G-L-A-V-P-F-A-H-R, ¿vale? Wow, Arias, te deseo lo mejor de este mundo. Acuérdate, cada desapego trae un regalo. Los conflictos internos sí son importantes para saber en qué onda estás vibrando. Pero acuérdate, el universo cumplirá a tu favor y la justicia te llega en el momento que tenga que llegar y vas a estar como vamos, festejando, alegrándote y disfrutando de todo el esfuerzo que hiciste. Wow, te dejo un gran beso. Déjamelo en tus comentarios y con mucho gusto te voy a estar contestando lo más antes que pueda. Un abrazo y nos vemos, Arias. Bye. Bye. ¡Gracias!